Hace algún tiempo una familia de ranitas se vino a vivir muy cerca nuestra. Hola vecino, ¿quieres jugar con nosotros? No, porque mi papá me ha construido un barrilete y quiero jugar yo solo con él. Este barrilete es mío, solo mío y no se lo prestaré a nadie. Mi papá me lo hizo con cañas de bambú y tela de seda. Esta ranita es un poco egoísta. Todas las tardes ranita regresaba a casa con su barrilete hasta que un día... ¿Qué te pasa ranita? ¿Por qué estás tan triste? Se me ha embarcado el barrilete en un árbol muy alto y no lo puedo coger. Pobre ranita, creo que deberíamos ayudarle. Y yo sé quién podría ayudarnos. Hola señor mono, necesitamos tu ayuda. ¿Puedes venir con nosotros? Y aunque hizo muchas piruetas mientras subía, acabó alcanzando el barrilete. Desde entonces, ranita comprendió que hay que compartir las cosas con los amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!